Remix New York, Miami La Pequeña Havana, Los Ángeles Daddy Yankee Jow Los Hombrones, DJ Eric Todos los latinos en USA Eliel Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah Yankee nos fuimos hasta abajo ¿Qué? Seguro que a pelonqui Que toda la gata se agarre en los melonquis Hasta abajo que muevan en seco el bosque Que esta noche nos fuimos al gare toki Mételes, no paren Bum, papayen Bum, hasta abajo dale, métale suave Es pa' la casa fina y la head triple Las que andan con su maquinón, cero y bíper Pa' la gente pendiente y la que concribe Pa' la casa la que no se me olvide Las solteras, las que janguean Las que van pa' la discoteca con sus amigas revueltas No se callen Mujeres peguen un grito más duro que el grito de Nare Es que en la country más dulzona como honey Si eres petit, que pajo, muévelo, shorty Si tú supieras que la corta para mí es un hobby Pero tú pa' ir a matar contigo, mami Esto lo bailan los hoteles abajo en el lobby Pa' que llover no mal a mí, igual que Ricky Robbie Pa' que pelea la última hora, aquí todos somos body Buscando gatas más duras que un peiné body ¿Dónde están los perronski? Ella es la gangri de claro, no la cambio yo Es como pegarse a la locope con un millón Con ella me voy pa' la disco y formo un vacilón Eso ya atrás tiene más caja que un ayucón Ella es la gangri de claro, no la cambio yo Es como pegarse a la locope con un millón Con ella me voy pa' la disco y formo un vacilón Eso ya atrás tiene más caja que un ayucón ¿Qué? Oh, ah, oh, ah, oh, ah Ella es la gangri Oh, ah, oh, ah, oh, ah Ella es la gangri Yankee nos fuimos hasta abajo ¿Qué? Seguro que a fuegoqui Que todas las cartas se agarran los melonski Hasta abajo que muevan ese colpoqui Que esta noche nos fuimos al garetoqui Metere, no paren, no bailen Hasta abajo dale, métanle suave Si, 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 ven acá, ven a bailar Down for the money, man ¿Qué está pasando, man? Ni tú ni nadie la monta como el grande Yankee, man Oh, ah, oh, ah No te pongas por otro malo, hocky Que mi corillo anda suelto Yo coro su loki Más tú quieres que yo super romki Para yo darle lenguaski Ese cuello, hocky Oh, ah, oh, ah, oh Ella es la gangri de claro, no la cambio yo Es como pegarse a la lotota y con humillo Con ella me voy para la dicta y formo un vacilo Esa ella atrás tiene más caja con un ayupón Ella es la gangri de claro, no la cambio yo Es como pegarse a la lotota y con humillo Con ella me voy para la dicta y formo un vacilo Esa ella atrás tiene más caja con un ayupón Oh, ah, oh, ah, oh, ah, ella es la Gandhi Oh, ah, oh, ah, oh, ah, ella es la Gandhi Los latinos que me griten otra vez Oh, ah, oh, ah, oh, ah, ella es la Gandhi Puerto Rico que me griten otra vez Oh, ah, oh, ah, eh, dominicanos que griten otra vez Oh, ah, oh, ah, eh, mexicanos que me griten otra vez O-a-o-a, eh, cubanos, los colombianos, panameños, pureños, venezolanos que me griten otra vez O-a-o-a, eh, los latinos que me griten otra vez O-a-o-a, da, da, da Yankee, yo, da, da, da Yankee, yo, da, da, da Yankee, yo Yankee, grones, Yankee, no